Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy me encuentro sobre la plaza Benito Juárez. Miren nomás, qué bonito. El día de hoy vamos a grabar el paseo que se encuentra ahí exactamente en la casa de Juan Gabriel. Venimos en la ruta, como ustedes ya sabrán, grabando. Bueno, vamos a ir caminando desde aquí, desde la plaza Benito Juárez hasta la casa de Juan Gabriel. Por este lado me estoy dando cuenta que el gobierno implementó unos servicios para la ciudadanía que son totalmente gratis. Vamos a verlos. Vean nada más, pues esto es una implementación que tiene el gobierno municipal y el gobierno del estado de Chihuahua para aquellas personas de escasos recursos que requieran una mastografía, rayos X, alguna farmacia, consulta médica. También hay laboratorios por este lado, hay salud dental, incluso también puede sacar la licencia. Va dependiendo, ¿verdad? Pero todo esto es totalmente gratis para las personas de Ciudad Juárez y de otros países. Aquí ya se encuentra, pues gente que van a recibir alguna atención, no sé, ¿verdad? Desde temprano. Bueno, pues seguimos avanzando aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahorita nos dirigimos hacia la casa de Juan Gabriel. Me estoy dando cuenta que por aquel lado están regalando algún tipo de comida. Hay mucha gente aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? Y pues algún día nosotros vamos a hacer lo mismo como de que no. Vean nada más, algo de lo bonito de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. Gente con corazón, gente noble haciendo esta labor para la gente que no ha almorzado, que no se ha echado un taquito. Pues ahí están repartiendo algún atolito, avena, para que pues se vayan comidos, desayunados. Pues aquí, pues mucha gente viene a buscar trabajo de albañilería, plomería. Por ese lado se ponen. Si tú llegas y le dices, necesito un albañil. Yo soy albañil, así como en Estados Unidos. Así, pero de aquel lado se ponen. Necesito un albañil, necesito alguien que sepa encarrar. Aquí está la mayoría de esos chavos que hacen ese tipo de trabajos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vean qué bonito. Seguimos avanzando. Ya vamos llegando, me encuentro sobre la avenida Juárez. Esta calle, pues, ha sido completamente renovada, restablecida. Tiene pocos días de haber sido abierta. Y pues la neta quedó bien chilo. Vean nomás. 16 de septiembre, República del Salvador. Aquí está la casa de Juan Gabriel. Exactamente en la calle Perú y avenida 16 de septiembre. Avenida 16 de septiembre y calle Perú. Aquí vas a encontrar la casa de Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Hay un paseo muy bonito ahí también. Vamos a mostrarle. Vean, toda esta casa es de Juan Gabriel. Se encuentra aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sobre la 16 de septiembre y la calle Perú en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es la casa de Juan Gabriel porque, pues, su recuerdo aún vive en nuestra memoria. El Divo de Juárez. Vean nomás. A quien no le gustan o no le gustaban las canciones del Divo de Juárez, Juan Gabriel. Vean nomás qué bonita casa nos dejó aquí en Ciudad Juárez nuestro Divo, Juan Gabriel. Canciones exitosas como el Noa Noa de aquí de Ciudad Juárez. La canción esta de Arriba Juárez. Muchos la han de haber escuchado, ¿no? Miren nomás. Por aquí también se hacen o se hacían los desfiles. Creo que ya no se hacen los desfiles. Pero aquí está la casona del Divo de aquí. Mi Divo de Ciudad Juárez, Juan Gabriel. Esta es la casa de Juan Gabriel que dejó aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Miren nada más qué bonita plaza nos encuentra aquí en Ciudad Juárez. Bueno, pues en realidad es una placita. Miren, ese que dice exclusivo Turibus es un camión que pueden agarrar aquí en Ciudad Juárez para que los traiga a los lugares más bonitos y emblemáticos de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es una placita totalmente abierta al público donde ustedes pueden venir con familia y amigos a tomarse una foto aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vean, hay muchas fotos de él ahí en estos postes. Igual en su casa también hay muchas fotografías. Vean nomás qué bonito, oiga. Pues aquí, pues obviamente se encuentra seguridad pública. Siempre está aquí cuidando de el lugar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y ven nomás esta estatua. Qué bonita está. Aquí está el Divo de Juárez. Vengan a tomarse una fotografía con el Divo aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. 16 de septiembre y calle Perú, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por aquí se encuentra también un pequeño restaurante llamado El Costumbres. Yo creo que sí lo han de abrir, no sé, no tengo idea. Vean nomás, aquí tienen unos canes muy grandes. Este es uno de ellos, pero hay otros que están bien grandotes. Por allá se encuentra otro dormido en la casa del Divo de Juárez, Juan Gabriel. Los invito a que vengan a estos lugares, a tomarse una fotografía, a pasar un rato bonito, agradable, con su familia, amigos, hijos, hermanos, esposa, esposo, novio o novia. También el amante, ¿por qué no? Tú estás siempre en mi mente. Así dice la canción, ¿no? Tú estás siempre en mi mente. Avenida 16 de septiembre y calle Perú. Exactamente. Vean qué bonito se mira aquí, Ciudad Juárez, Chihuahua. Esos son los paraderos del Vive Bus. Esos que se encuentran de aquel lado. No se les olvida ir a suscribirse al canal. Dejen su poderoso like. Suscríbanse al canal, por favor. Activen la campanita para que les llegue mis videos cada vez que yo suba un video aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Espero que este video haya sido de su agrado y sea de su agrado. Seguimos avanzando. Nos encontramos exactamente en la casa del Divo de Juárez, Juan Gabriel. Seguimos avanzando. Alberto Aguilera Valadez era el nombre real del Divo de Juárez, Juan Gabriel. Miren nomás, quería grabarles aquí también lo que queda del Mercado Juárez. ¿Recuerdan ustedes el Mercado Juárez? Aquí está el Mercado Juárez. Un lugar muy bonito que en aquellos años pues seguía laborando, seguía mucha gente aquí. Mucha gente, no me va a dejar mentir, que vivieron en los años 2000 para atrás lo que era el Mercado Juárez. Ahí está el Tintán. Por ahí algunos restaurantes siguen de pie, pero es lo que queda. Pero en sí el Mercado Juárez ya murió. Ya no está abierto al público. No sé qué pasó, no lo quisieron renovar, no lo quisieron habilitar nuevamente. Se les hizo más fácil cerrarlo y reubicar a las personas. Un encuentro sobre la 16 de septiembre y Francisco I. Madero en el famosísimo Mercado Juárez, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchas gracias por todo su apoyo, síganse suscribiendo al canal, dejen su poderosísimo like, activen la campanita de notificaciones para que tú sepas cada vez que yo suba un video. Miren, ya estamos a escasos metros de llegar al centro de Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquí vamos caminando, mostrándoles un poquito de lo que es mi bella, heroica ciudad Juárez. Muchas gracias a todos por el apoyo. Vayan a suscribirse al canal, dejen su poderosísimo like. Su amigo Chuchín Salas Vlog les desea un excelente día, una excelente semana. Muchas gracias, ya saben que se hace lo que se puede y no lo que uno quiere. Saludos, ahí estamos.